carismática chef dominicana que con su estilo único y cautivador ha puesto el nombre de república dominicana en alto en playas extranjeras en hoy con william sánchez y nelfa núñez chef carolina arias vamos a conocer más de su historia carolina arias cantadísima de estar aquí la chef carolina te gusta más me gusta más te gusta que te digan chef así en la calle bueno realmente ya eso es parte de mí de mi eslogan chef carolina arias de hecho me dice la chef carolina chef carolina me siento muy bien es satisfactorio porque ya hay una identidad ya la gente me reconoce se acerca a mí me pide fotos me pide autógrafo me preguntan cosas de que si eso es bueno no es bueno o sea que es algo bien divertido bien divertido te has convertido en una celebridad a nivel nacional a nivel nacional y después de un evento que vamos a ver un poquito más adelante en la entrevista también a nivel internacional así es como has logrado todo esto haciendo un trabajo con tanto amor con tanto melado y con esa dulzura que tú pones bueno te voy a decir algo william esto viene arrastrándose desde que yo inicié la televisión ese melado esa dulzura con un gran elenco de personas que detrás de mí ayudaron a que carolina se desarrollara y hoy en día fuera ya un producto casi terminado porque me falta muchas cosas más y realmente yo creo que esto es algo este carisma es algo que nací con ese don fue un don que dios me otorgó fue un don donde tú eres chef eres artista eres una fusión de sabores como yo llamo mislo fusión de sabores como mi programa realmente describirme para mí yo describirme a mí misma es como ser un poquito como narcisista pero se siente muy rico saber que con todo ese melado y con toda esa dulzura he podido captar la atención de muchas personas me dices que esa chispa básicamente comienza con cuando entras a la televisión en qué año comienza es un programa de televisión bueno yo empecé la televisión gracias a fausto allende cepeda no sé si lo sabes caramba fausto allende es mi mentor mi nombre es carolina gourmet iniciamos con una sección los jueves de carolina gourmet hace cuántos años de eso hace cuántos años yo perdí la noción del tiempo yo no estoy vieja no yo recuerdo yo sí recuerdo 2010 2010 cuando ustedes comenzaron una de nuestras empresas multimuebles así es te hizo la donación del set de la estufa por intercambio no fue una donación sí pero fue para mí fue grande porque fue un apoyo de parte de william sánchez realmente donde muchas personas me habían cerrado como la puerta para apoyarme en ese en ese proyecto nuevo que apenas empezaba en microvisión canal 10 y entonces william fue una de las personas que que me dijo que llévatela hola ahí anúnciala y no solamente esa estufa que todavía la conservo todavía en ella cocino hago mi colate mi famoso colate en el patio de mi casa en esa estufa que me regaló el señor william sánchez todavía todavía y aquí le pido un perdón a la gente que no se está viendo cuando mariel echaba ría la productora del programa en el listado de persona que estábamos escogiendo para invitar a grabar nos encontré con el nombre tuyo la verdad que tuve una mezcla de sentimientos hermosos todos claro porque es hermoso poder hoy contar la historia de crecimiento tuya cuando yo fui parte de ella de por lo menos de haberlo visto de haberlo visto y es hermoso verte aquí han transcurrido 11 años desde entonces y ver todo lo que tú has logrado que lo vamos a contar aquí para que la gente también tenga conocimiento de esto de este crecimiento de carolina y que la gente sepa que el crecimiento de los profesionales no es solamente tiene que ser en en un área profesional estudiada porque lo de carolina aunque ella ya lo ha estudiado re que te ha estudiado es algo que ha nacido contigo desde toda la vida que conozco la pasión tuya de la cocina desde antes de tu ser famosa desde antes de estar en locrio pero locrios diferentes locrio de harén que compasas locrio de harén que el locrio de chicharrón y cerdo o sea es una experiencia muy bonita la verdad que a mí me da también un poquito de nostalgia estar frente a ti hoy en día en una entrevista me llena mucho de orgullo y me hace sentir muy bien porque tú sabes todo lo que yo he hecho para lograr este objetivo hemos pasado de todo hemos tenido apoyo hemos tenido puertas que se han cerrado puertas que se han abierto y yo he sido siempre fiel y constante hablemos un poquito de ti como era tu digamos tu posición económico la tuya no la de tu familia a nivel de tu niñez de tus padres bueno pues te cuento mi mamá y luego te voy a decir por qué te pregunto es que más o menos ok mira mi mamá es peluquera de profesión mi mamá fue una peluquera que tuvo un renombre muy bonito en aquellos tiempos cuando su salón se llamaba help y el nombre se lo puso a antoni ríos el nombre de su salón help porque ella ayudaba a todo el mundo en la zona colonial yo nací en la zona colonial en la 19 de marzo y allí mi mamá tenía su salón de belleza iban muchos artistas y dentro de ellos estaba antoni ríos que en ese entonces tenía una discoteca que se llamaba íntimos entonces mami se convirtió en la peluquera de antoni río personal y después de fernandito villalona de arami camilo mi mamá vivía en el show de mediodía prácticamente a mí me llevaba chiquita entonces todo viene como día y entonces qué pasa mami antoni le decía mira cuidado con mi niña me la tienes que cuidar porque esa es la luz de mis ojos y esa va a ser una estrella grande en el mañana cuidadito con esa niña decía que decía antoni ríos entonces por otro lado mi padre es anestesiólogo médico anestesiólogo teniente coronel ahora mismo pensionado fue su secretario de salud pública del gobierno de hipólito mejía y nada tengo padres profesionales que han aportado a república dominicana valores como mi madre ser una gran peluquera y mi padre ser un buen anestesiólogo y estar al servicio también de del país y creciste envuelta de artistas por ejemplo eso sí tuviste alguna relación especial con antoni claro hablando villalona claro con antoni ríos mucha porque antoni ríos aparte de que tuvo una relación muy bonita con mi madre hay muchas historias y muchos de sus álbumes de mi mamá era que le hacía el pelo tenía que transportarse a esos lugares y yo siempre estaba atrás y también en uno de sus últimos vídeo club que vaso desechable ese vídeo que se hizo yo estuve ahí presente presente estuve ahí presentes actuando no si no estando presente en todo lo que se estaba haciendo porque como mami estaba y yo tenía que estar porque le decía tiene que traerme la niña era como que yo era para mí mi padre para mí más que un padre para mí y realmente sí he crecido dentro de la farándula así y te veo así con ese flow tomando en cuenta que tu mamá era estilista mi mamá trató de enseñarme mucho yo decía que yo no iba a hacer eso ese no es mi profesión yo tenía mi determinación no sabes no sé si sabes que yo vivía en holanda vivía un tiempo en holanda mis profesores eran psicólogos y en las últimas evaluaciones le decían a mi mamá que mi trabajo tenía que ver con arte y con las manos y que no era peluquería que tenía que ver con cosas de cocina incluso le dijo esa psicóloga profesora mi profesora con cosas de cocina específicamente le dijo eso fue en holanda eso fue en holanda un poquito un poquito me frau pero si toda mi familia vive allí vive en holanda mi madre mi hermano mis tías o sea tengo la mitad de mi familia es holandesa ok entonces cómo llega la cocina a la vida bueno llega la cocina a la vida mía cuando termine el bachillerato soy hostelera porque soy hostelera de apec entonces nos tocó darnos la clase de o sea perdón te viniste de holanda al terminar el bachillerato allá no no termine bachillerato allá yo vine ya cuando iba a entrar para ya sexto séptimo séptimo ok entonces cuando termino aquí entró la universidad de apec comienzo a estudiar hotelería y turismo que ahora se llama hostelería y turismo y allí fue que desarrollé los dones ya profesionales cuando me tocó la materia de gastronomía una y dos que este mi profesor anamaría aguas vivas que todavía sigue dando clase ella entonces ahí fue como que se me desarrolló la 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 el tema culinario el tema culinario y dije pero señor pero esto es lo que a mí me gusta cuando me tocó hacer restaurante hacer menú armar el menú entre equipo ponerle nombre al restaurante formar en un salón un restaurante y ahí yo me di cuenta y esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer y todo empezó allí todo empezó ahí quien pudo haber sido influencia en ese momento de la hostelería de la cocina de la cocina realmente no tenía como una influencia fue como algo muy mío una decisión muy mía así como ha sido todas las decisiones como de entrar a la tv de ponerle el nombre a mi primer programa que duró seis años en microvisión así seis años perdón todo ha salido como de mí como corazonadas como voy a hacer esto porque soy esto y recuerda del primer plato que tú hiciste que tú dijiste con chale pero me quedó bien y cuando lo probaste que bueno está si yo te cuento una historia yo digo que dios es perfecto y dios hace hace y moldea a sus hijos te voy a decir en palabras bíblicas te la digo porque mi mamá con su salón de belleza aún estando yo chiquita mi mamá volvió a poner un salón de belleza y adivina lo que me mandaba hacer el café el café y hoy en día una de las cosas más populares que yo proyecto dentro de mi instagram es con café los famosos colate colate tu café colate tu café con eso mismo con eso mismo y la esencia de que cada vez que mami tenía visita cuelame un cafecito por favor que tú lo cuelas muy bueno una de las cosas que me salían perfectamente pero uno de los platos que cuando que yo monté que dije con chale esto es una fusión es cuando yo armé mi salmón al pesto una receta que yo creo que tú lo has probado un salmón al pesto que es un pesto se te hizo la boca agua fusión porque es mi plato favorito para yo comer mira se le hizo la boca agua de verdad se le hizo la boca agua es mi plato que amo o sea me encanta ese salmón al pesto tiene una esencia muy mía la preparación de la salsa a cada quien le pone su toquecito yo tengo el mío también al pesto al pesto al pesto y después de ahí surgieron otros platos más por ejemplo si tú visitas mi canal de youtube yo tengo platos fusiones mi especialidad es la fusión y en eso realmente si es que soy buena combinando los sabores con sentido ok entonces tú te graduaste de hostelería hostelería y turismo y entonces como se forma la chef la chef se forma después que entra a la televisión yo dije aquí hace falta algo un diplomado algo que tenga que ver comencé a buscar e informarme que te viera el aval claro déjame decirte que encontré una escuela que tenía apenas un año de abierta que formaba cocineros a nivel de diplomado y duraba un año y me inscribí en esa escuela en ibe masterchef y soy la segunda generación de ibe masterchef ok donde estudié con peruanos por eso te hablé de la cocina peruana con tanta precisión y es la base más fuerte que yo tengo o sea que el estilo de la cocina tuya aunque es fusión pero tiene más digamos más de peruano que otras tiene muchos toques peruanos pero yo trabajo mucho en las fusiones españolas que es una de las que más sentimos en nuestro país porque la cocina dominicana se compone con esencias españolas fuertemente luego vienen todas las demás las cocolas, las francesas, las árabes y la peruana yo le pongo su toquecito en cada plato ¿qué es lo que más te gusta de la cocina peruana? porque de verdad que fuera de cámaras me gusta la originalidad la originalidad lo emblemático lo que proyecta, lo que es no me gusta que proyectes algo que en realidad que cuando tú vayas a este país no lo encuentres de esa manera me gusta por decirte eso es muy perdón que te interrumpo te estoy hablando muy preciso pero es algo que que no quisiera que se vaya pero decir que tú como chef proyectas posiblemente a República Dominicana para el que te está viendo claro que sí y entonces lo que quieres decir es que hacer un plato y que la gente que te está viendo digamos de otra parte del mundo venga a República Dominicana y no se encuentre ese plato entonces ese es el tema que yo voy muy de acuerdo con que la gastronomía dominicana esté avanzando y que todo esté fluyendo y que a nivel internacional se proyecte nuestra gastronomía pero quiero que sea demostrada en su máxima expresión en forma emblemática ¿por qué? porque como tú dijiste yo vengo ya con una plataforma de proyección pero también me he caracterizado por ser una chef internacional ya hasta embajadora de sabor USA en República Dominicana y cuando el turista viene y cuando ustedes los dominicanos se van afuera de su país y vuelven ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que tú quieres buscar? ese plato de sancocho bien servido bien bonito esa roja habichuela bien servida y bien bonita tú puedes servir todo eso en un plato ese mangucito con salami todo bien servido y todo bien colocado y eso es lo que yo he venido proyectando tú puedes hacer tu comida a tu gastronomía dominicana sanamente ahora mismo yo acabo de llegar de Los Ángeles de Hollywood cocinándole a actores de Hollywood ¿qué pasa? yo le serví una buena gastronomía dominicana emblemática y saludable ¿a quién le cocinaste? bueno estuve allí bajo una fundación que se llama bajo la invitación y colaboración de una fundación que se llama Respira IT en el cual a través de Ramsés Jiménez un actor muy reconocido en Hollywood y que es dominicano dominicano vive en Los Ángeles radicado allá y uno de los actores que ahora mismo está on point a través de la cadena de Fox de Netflix es revista People ahora mismo hace una semana portada de People se llama La More estuve trabajando con ellos trabajando este proyecto con ellos muy bonito donde se recaudó fondo para la niñez de Haití y en cual esa fundación tiene una escuela que acoge niños y ayuda a los niños para que sigan estudiando de manera correcta entendido ok quiero decir que la chef carolinaria básicamente trabaja más la comida dominicana la comida criolla pero dándole su giro sus giritos si así es hacia donde crees que camina la comida dominicana o sea hacia donde tú crees que se está proyectando porque nosotros a nivel internacional digamos como restaurantes ok dominicanos ok yo no creo que tengamos ni siquiera un lugar donde decir la república dominicana se encuentra en el número 100 en el número 150 no estamos a nivel internacional en términos de cocina somos capital gastronómica capital gastronómica en la república dominicana por dos veces consecutivo ok así que república dominicana ha tenido muchas altas en los últimos años posicionándose a nivel mundial nuestra gastronomía se está posicionando poco a poco pero todavía le falta mucho más unión y más proyección más proyección porque tiene que llegar a otros países mucho más países todavía yo estuve en los ángeles en hollywood allí todavía la cocina dominicana no está desarrollada solamente hay un solo chef una sola chef que cocina tengo entendido en hollywood cocina dominicana pero no está a la altura porque cuando fui ahora entonces me di cuenta de que todos quieren que llegue esa cocina allí ¿entendiste? ¿tú crees que los chefs dominicanos han tenido un poco de apatía claro para presentar la comida dominicana tal cual es? a veces hay muchos de ellos que les da vergüenza yo puedo ser clara aquí puedo ser sincera por ejemplo he tenido me he topado que yo la chef Carolina Arias ok soy chef soy especialista pero lo que sirvo es arroz, habichol y carne o sea pero la arroz, habichol y carne es lo que mi público quiere ver es lo que la gente anda buscando de mí aunque es un plato que tú lo ves todos los días en tu casa pero te lo está haciendo una persona ya con criterio y te lo va a servir en tu mesa con todos los estándares de calidad y con una buena presentación quizás la quiero ver y esto es lo mismo que tú sirves a nivel internacional claro que sí y a la gente le gusta claro que sí yo creo que tú has comido en un restaurante que yo lo formé e hice el menú y tú has visto platos emblemáticos ahí ¿de cuál? por ejemplo en el restaurante aquí de La Vega tú has visto el mofongo servido en una pailita bien bonito en un bar bien bonito tú has visto el sancocho al principio con los tomplín ¿te acuerdas? que probaste lo degustaste todo eso lo monté yo y la gente lo apreció la gente lo valora y uno de los platos que más se venden entonces ¿qué quiere decir eso? estuve en una colaboración en Allenton y pasa lo mismo o sea la gente quiere ver su esencia quiere sentirlo quiere probarlo quiere verlo así como entonces lo servían en tu casa ¿qué no debe faltar en una cocina en la que tú estés presente? ¿qué no debe de faltar? bueno primeramente el amor ¿verdad? y la pasión a mí me gusta estar apasionada y enamorada para lograr los objetivos bendito sea Jesucristo bueno yo soy así yo soy así mi amor tu supita ¿verdad? chulería en pote señores tienen que buscar la cuenta chef carolina área para que gocen chulería en pote baby esta que está aquí toda bella entonces el amor y la pasión si yo no estoy inspirada ese día esa cocina no está alborotada he tenido la oportunidad de trabajar en la línea de ser cocinera con cuatro hombres atrás que lo he tenido que manillar que me han dicho la fiera me pusieron la fiera pero yo lo dominé con amor pero siendo fiera correcto pero siendo fiera entonces ¿qué te digo? el amor no puede faltar ok amor no puede faltar amor debe de haber ahí inteligencia emocional ¿por qué? porque cuando vienen y te devuelven un plato porque tiene esto y lo otro tú tienes que tener la altura para devolver ese plato para atrás pero mucho más bueno tres veces más elevarlo no debe de faltar el equilibrio toda esa área debe estar equilibrada ahí no puede haber un pleito ahí no puede haber un chisme ahí tiene que estar todo en armonía ¿qué más tú quieres saber? no a niveles de sazones de sazones ajá espérate y condimentos espérate mi amor hay trucos que no se dicen hay trucos que no se dicen donde quiera que yo voy que voy a hacer un buffet ya que soy private chef chef privada para organizaciones y para personas que quieran chef personal en su casa o aquí cosa por un día yo siempre voy con lo mío tú llevas tu bulto yo llevo mi bulto una vez pero dime qué lleva porque eso no importa al final de la jornada es como lo uses una vez te voy a decir esta anécdota una vez hace como dos años yo tenía una semana cocinándole a un grupo de personas que estaban dirigidos por la comunidad de LGBT eso era un una organización que tenía nuestro ex embajador y yo cociné por una semana para ellos y cuando yo llegué mi amor dice una de ellas llegó mamá con todo arriba llegó mamá sazones baila de todo con todo baila sazones fogones cucharones ahí no puede faltar nada todo tiene que estar ahí pero tú puedes decirme a nivel de sazón que no puede faltar porque al final eres tú que sabes usar tu vaina que no puede faltar en una cocina la sal y la pimienta la sal y la pimienta deben de estar siempre y tú usas mucho orégano claro que sí y recaíto y cilantro y qué más y ajícito gustoso y el verde y el rojo ¿cuál es el que pica? el rojo el rojo y adivina por qué es que pica el rojo México aprendí que pica el rojo el verde y el amarillo y adivina dónde se concentra el picor del ají ¿dónde? en las semillas ¿viste? tú te fuiste verdad es que tú no sabes aprendiste no yo cocino lo que pasa es que hoy estamos hablando de ti yo te he visto yo te he visto mira dígame ¿y qué tú no quieres que haya nunca en la cocina tuya a nivel de sazón? a nivel de sazón el apio ¿no te gusta el apio? no el apio es invasivo a pesar de que es muy bueno para la salud pero es invasivo para los alimentos o sea cuando tú estás cocinando con apio tienes que ser muy cauto porque el apio te puede robar todos los sabores yo tengo que invitarte a unos taquitos que yo hago de chicharrón guisado con apio dentro tengo que probarlo tienes que probarlo ¿qué trabajas con el apio? lo pelas totalmente y dejas el tallo solamente tallo increíble y no lo cocino tanto sino que lo dejo lo dejo en su estado crunch pues perfecto tengo que para que tú ahí hay una armonía pero cuando tú haces una habichuela y echas tres ramos de apio ¿qué va a pasar con la habichuela? no, tú sabes que es lo chulo que cuando yo lo dejo crunch ajá y el chicharrón guisado obviamente pierde la parte de crocante ok entonces tú te encuentras el crocante del apio ah y hay un sentir como si tú te estuvieras comiendo el chicharrón sin guisar yo quiero yo quiero esto es un chef un chef definitivamente invento mira cuéntame el día que te fuiste a la televisión que te inventaste tú tener un programa de televisión que recibiste críticas claro que sí apoyos claro que sí y también puerta cerrada no me apoyó nadie por muchos años o sea yo estuve subiendo enfoque por lo menos como por dos años y no tuvimos un apoyo publicitario hasta que entré a las plataformas ya de aquí en la la mencionada de nuestra visión pero sí hubo puertas cerradas hubo personas que no creían no duele no duele un poco claro que molesta pero imagínate te voy a decir como me dijo un amiguito mío que amo y adoro el que hizo que eso fuera realidad el que me metió en este ambiente Pausto Allende hay algo que se llama ojo por ojo diente por diente y eso es bíblico ¿te dijo? tú dijiste amiguito y yo me lo imaginé pequeño pero era amigote amigote mi gran hermano y amigo mi mentor el tema de las redes sociales que como yo siempre digo es un camino de doble vía en el caso tuyo personal ¿cuál camino ha sido? ¿el bueno o el malo? ha sido bueno ha sido muy positivo recuerda que yo por último estuve trabajando a nivel nacional con mi gente de Nelson Javier el cocodrilo y estuve allí casi tres años ininterrumpidos en esa gran plataforma en casi a las 12 como siendo la chef principal del programa entonces ¿qué pasa? que de ahí entonces comenzó todo este ruido de las redes sociales y yo comencé a trabajar en ella y fuertemente yo sola eso lo hice yo sola ¿ok? yo sola me ayudó un tiempo una joven venezolana bueno dominicana pero que tenía una base con personas venezolanas coloqué mi logo con la logística mira entonces subí así y así y después yo fui solita tuve que aprender a tirar foto a grabar a ser más yo o sea a ser original me gusta ser auténtica eso es algo que te iba a decir que en este ambiente se mueve mucho lo que es robarle ideas a otros que a mí no me gusta no me gusta pisar cadáveres para tener triunfo me gusta ser yo y que de mí salgan otras cosas mejores entonces yo lo que hago es que soy yo ok Chef Carolina Arias muy auténtica muy sincera la gente sincera muchas veces no cae bien eso es malo entonces yo tampoco sé ser hipócrita soy sincera y eso es lo que yo proyecto en mi Instagram en mis redes en mi plataforma en mi forma de ser aparte de que la simpatía el amor como soy a nivel de televisión te quedaste en televisión local en la vega no 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 todavía sigo proyectando con mi gente de Liner Productions que es el cocodrilo eventualmente estoy asistiendo a los programas también me invitan mucho al programa de como en casa o sea que estoy así porque porque las redes sociales me absorben mucho y con las redes sociales se me abrió más campo o sea Carolina llegó más lejos porque la televisión tú sabes lo que ha pasado un poquito con la TV y aunque pero televisión televisión que usas mucho tú cuando estás cocinando digamos hay gente que le gusta sus sarténes y hay otros chefs por ejemplo que no le gustan los sarténes que le gustan sus calderitos medio hondo tú que usas mucho muchos calderos y me gustan sartenes de buena calidad y muchos calderos tengo mi set de calderos especial para cocinar comida favorita que te gusta les voy a hacer esta anécdota en Hollywood nosotros anduvimos unos cuantos kilómetros buscando esa paila una pailita dominicana paila para cocinar yo quería paila pero no me hablen pailas para hacer y la conseguí rabo guisao moro de guándole con coco y por qué tú le pones aire rabo guisao moro de guándole con coco resguizada hice dos piernas de cerdo al estilo boricua y otra cosita más para que no se te haga en la boca él te dice guau ¿cómo que tú dices en las redes sociales rabo guisao no, no ¿cómo que tú dices colate café abre un chin mira esa cámara es tuya hazte el colate de hoy ok vamos arriba Joan Joan vamos a contarle por favor para que ella entre en esa cámara como si estuviera haciendo el colate de hoy vamos arriba colate colate tu café un cafecito negro colado con humo cadi clavo dulce es más bueno que así ay Dios mío a tu salud baby no y es más largo yo lo he ido cortando y modificando ¿y por qué? bueno porque mi mentor me dijo tienes que ir modificando porque tú sabes que en las redes sociales la gente se va cansando y yo canté de una vez la otra parte era colate colate tu café lechecita caliente crepca pueta jarro encendido todo esto para ti colate colate tu café estoy colando colando café para ti baby ay madre miren cuando tú te acuestas de noche cansada no te ría cansada cansada es que tú tienes demasiada energía demasiado tengo alguien detrás de mí que me dice a qué hora que tú te apagas energía cuando yo estoy tranquila entonces están preocupados pero no sueñas no sueñas claro que sí sueño cosas lindas pero de cocina niña de cocina a veces no a veces sí tengo muchos días que no me sueño con cosas de cocina la verdad que sí ¿ha habido algún plato especial que haya nacido a través de un sueño? realmente no no ay pero le voy a pedir a Dios que me mande uno a través de un sueño ¿cómo explicarías el estilo de cocina tuyo? porque es un estilo que es bastante particular vamos a decirle cocina de autor cocina fusión de autor cocina emblemática o sea mi cocina es como muy yo ¿algún plato que no te gustaba cuando era niña o que sí que te gustara mucho ¿qué haces ahora? el asopado ¿no te gusta? te puse la cara ¿verdad? sí a mí no me gusta el asopado señores no me gusta el asopado ¿la sopa o el asopado? el asopado con arroz adentro porque mami mi mamá yo tenía que caminar demasiado después que salía del colegio y él encantaba el asopado y a cada rato me guardaba un asopado ardiendo cuando yo llegaba desde el colegio que yo veía ese asopado yo veía es más yo dejaba la comida no comía mira hubo una semana santa no recuerdo si fue esta que pasó o la otra que tú te inventaste o no sé si fuiste tú que te inventaste pero sacaste ahí un moro con dulce pa' ti hola yo soy la chef Carolina Arias y en el día de hoy le traigo una propuesta muy interesante esto tiene 100 años de historia les voy a hacer un moro con dulce una receta de herencia gastronómica familiar esa familia de doña Estelvina Castillo gracias a ella aprendí a hacer este fabuloso plato que lo aprendió ella a hacer de Estelvina su madre así que vamos arriba con la receta moro con dulce pa' ti pa' ti mi amor y lo estoy lo estamos viendo ahí en pantalla así es háblame de eso bueno el moro con dulce déjenme decirte no es una receta mía no es una receta de autor pero si es una receta emblemática de familia de palomino estamos hablando de San Juan de la Maguana y es una receta aprendida por mí por doña Estelvina o sea la aprendí de manos de doña Estelvina la mamá de doña Flora de Grullón que es mi mamá de cocina si yo le digo porque me dio mucho apoyo te puedo decir cuando estaba iniciando mi programa y doña Estelvina suele hacer moro con dulce y juntar todas las amistades y las familias sentarse en este patio y mover esa baila y ese moro con dulce y tostar cazabe con aceite en un anafel eso es riquísimo pero la historia que hay detrás de este plato está documentada en el listín diario y mucha gente no se detiene a verlo pero realmente este plato tiene una historia muy bonita y que yo misma entrevisté a doña Estelvina y pasé la entrevista al listín diario y esa receta este año fue viral fue tendencia porque las personas le chocó mucho fui producto de muchas burlas de memes de todo pasó de todo tanto así que nuestro querido Fauto hasta le tomó los numeritos tendencia viral tendencia viral viral pero para criticarte críticas positivas constructivas pero salieron entrevistas o sea me entrevistaron mucha gente estaba atrás de mi pero es que hace sentido porque si hacemos arroz con dulce y hacemos habichuela con dulce ¿por qué no se puede hacer entonces? es una fusión una fusión eso es una fusión con sentido ya lo dijiste háblame del chenchen sureño que también se convirtió casi como en viral así es que a mi me encanta mi chenchen es riquísimo el sibaño casi no conoce el chenchen porque aquí casi no se hace pero es un alimento de verdad muy bueno y se hace mucho en el sur ajustate candita que hoy vamos a hacer un rico chenchen y lo vamos a acompañar de chivo guisao vamos arriba con el chenchen esa receta es una receta de mi mamá de crianza mami nena de hecho yo lo digo siempre receta de mi mami nena mami nena fue la que prácticamente ayudó a mi madre para criarme y ella es cocinera una cocinera empírica cocina buenísimo esa receta es de ella sureña y una que me gusta muchísimo porque hay muchísimas yo soy un comelón de de todo y eso que está flaco pero como de todo pero mi comida favorita son los arroces y básicamente los locrios y el que más me gusta es el de chicharrón wow que rico que chulo locrio de chicharrón que yo veo ahí es el locrio de chicharrón en Estados Unidos en algunos restaurantes y ha salido mucho en periódicos de República Dominicana que es el locrio de chicharrón que yo suelo hacer que le doy color con vija me gusta trabajar mucho con vija y donde tú consigues vija aquí en la vega es que yo me tiro por el mercado y vos compras tu vija ya me voy con vija donde sea me voy con mi vija molida entera con mi orégano con todas mis cosas ok hablemos entonces de aquel bueno de este reciente famoso guinness que acaba de ganar república dominicana con el mangú más grande del mundo el mangú más grande del mundo háblame de eso que tú estuviste presente ahí estuve presente como chef team leaders fui parte de lo que es el récord guinness mangú más grande del mundo esto ha sido muy relevante para República Dominicana porque República Dominicana hoy en día ya dirigido dicho por marca país es un país que ha roto muchos récords guinness en diferentes en diferentes ámbitos merengue mangú el zancocho etcétera etcétera entonces qué pasa que estuve allí fue una participación muy bonita ¿cuántos chefs habían ahí? éramos 35 chefs profesionales y también había colaboradores o sea personas ayudantes que nos ayudaron a que esto fuera una realidad porque te voy a decir algo William esto lo lo formó un grupo de chefs de los cuales está María está Milca Gonel Pamela Gonel ellos fueron los mentores pero nos reunieron a todos para lograr este objetivo porque solo no lo iban a poder hacer ¿verdad? así es entonces es como tú decir nosotros fuimos bujías para que eso fuera una realidad y realmente me siento muy muy feliz de que el hecho fuera positivo y que si rompimos el récord y yo lo viví porque yo majé y mucho se pelaron 4.500 plátanos 4.500 plátanos 4.500 plátanos ¿y cuántas cosas de esas de salami? ay 40 libras de salami se cortaron bueno la chef hizo espuma con el salami espuma de salami espuma de queso se pelaron 200 400 libras de cebolla por el tiempo hicimos 800 libras de mango y el resto fue de la cebollada como lo quiso el récord guinness ok ¿la cocina es pasión o es un negociazo? no te veo rica wow yo fui un programa te voy a decir un programa muy famoso aquí y me preguntaron ¿qué es lo que tiene esta mujer? nuestro querido Michael Miguel déjame decirte me hizo un escándalo y solo decía Carolina ¿qué es lo que tiene esta mujer? rica no rica en amor sobre todo recuerda de cuando nos valoramos nos queremos a sí mismo lo que hacemos lo que proyectamos y aparte de todo eso lo estamos haciendo bien Dios bendice es una luz que irradia ok pregunta molenillo o licuadora molenillo mi amor te equivoco yo tengo mi molenillo autografiado ¿por qué? por Carolina Arias yo tengo mi molenillo William no se ríen yo tengo mi molenillo autografiado por ti por mi misma y vendo mi molenillo yo tengo mi marca dominicanísima yo claro no relajes dominicanísima yo como debe ser la gente puede creer que tal vez yo pregunte eso porque yo lo sabía y no de verdad tengo jarros María El Chavarria tiene su jarros aquel tiene su jarros también tú necesitas un jarros y un molenillo te lo voy a traer personalmente tu molenillo tengo guayito con el tiempo de antes tengo molenillo tengo jarros tengo alpargatas tengo llaveros ¿color favorito? el negro el negro ¿por qué? amo el negro ¿un aroma? favorita Dios mío vamos a hacer Coco Chanel Coco Chanel ay Dios mío lo amo ese perfume esa soy yo Dios mío me siento rica un sueñito ahí que tú tengas ahí como guardado por cumplir ¿el sueño? el sueño mi restaurante tu restaurante claro yo te quiero ver sentado en ese restaurante así que así sea eso sí que si va a criticar te voy a botar pero te conviene que yo critique yo quiero que tú vayas pero te entra a la cocina a resolver al final del día todos los que le ponemos la mano a la cocina usamos estufa ahora claro preferiría fogón o estufa las dos cosas las dos cosas hay cosas que deben ser en fogón claro que sí ¿cómo qué? el sancocho los guisos grandes en fogones quedan excelentes ¿especia favorita? la nuez moscada y el clavo dulce la nuez moscada le pongo a las carnes a las carnes clavo dulce y malagueta claro que sí a rabo a la res a veces le pongo al chivo pero todo sutil tú no lo vas a sentir pero sí vas a sentir un perfume ¿un sabor? un sabor vainilla ¿y una bebida? champán champán ¿y usas champán para cocinar? amo la comida con buenos vinos el mismo que te tomas es el mismo que utilizas para cocinar para que sea el maridaje perfecto si no no hay lógica mira quiero darte gracias no gracias a ti de verdad me la he pasado súper bien pero se nos fue el tiempo ay pero falta un chismán falta un chismán ¿sale que sí? deberíamos pero en la televisión estos tiempos son crueles no 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 de verdad te deseo lo mejor gracias ojalá de verdad que el sueño del restaurante se pueda ver cumplido claro que sí de todo corazón claro sabes que te admiro muchísimo gracias y he querido estar presente en todo lo tuyo desde siempre amén así es y para ese restaurante si Dios quiere estaré presente también si Dios lo permite así será aunque sea lambiendo no tú vas a ser parte una vez a una vez a la semana tú vas a tener que ir a hacer un especial de eso que lo taquito con el con qué tacos de chicharrón tacos de chicharrón un especial con William Sánchez mira y voy a buscar una foto para enviársela a Joan para que me la ponga aquí claro que sí mucho gusto bendiciones y bienvenido y a ustedes gracias por quedarse en este tiempo yo sé que a ustedes se la han pasado tan bien como me la he pasado yo conversando con esta mujer la chef Carolina Arias que sin lugar a duda ha abierto un espacio basado en amor en sabor en olor así que gracias a ustedes por quedarse con nosotros en esta entrega de hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez gracias